Bien, Huasca Huasinger en el ping pong conociendo a... ¿Estás preparado Huasca? Sí, 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 preparado, bonito, buenas tardes para vos, para toda tu audiencia, cantamos. ¿Algún tema musical para arrancar? Cacho Castaña, minuto, minuto, cacho Castaña, sí. ¿Algún tema? ¿Te canto algo? Cantamos. Un minuto, puede ser, aguantar Castaña. Revento la bailanta, ya comienza el yo, hago el tol matador, hago el tol matador. Muy bien. ¿Cómo está formada la familia de Huasca Huasinger? Bueno, con cinco hijos, cuatro varones, mi pitami y mi esposa. Muy bien. ¿Por qué Huasca? ¿Quién te lo puso? Huasca me lo pusieron en Suardi, cuando yo trabajaba en la fábrica en Sanford, en Suardi. Y bueno, Huasca era por Huasinger, por hacer nada, nada, no había otra cosa. Hay mucho que sorprende Huasca, ¿por qué? Pero no. Muy bien. ¿Hincha de...? Hinchas del fútbol nacional, de River, muerte. Y bueno, acá en el nivel local, de seguro, nació el Junior, estuvo frente al Junior, pero bueno, después vino, vino a Tiro, vino a Marte, en realidad. Y bueno, Tiro nos abrió la puerta a tanto mí como a toda mi familia, y bueno, hay que ver que uno siente mucho por Tiro. Bien. ¿Por qué volviste a Tiro? En esta nueva función. Algo que no me lo esperaba, es algo que no me lo esperaba, en realidad no pensaba, pero bueno, Pablo se acercó, me invitó y bueno, me gustó. Me gustó verlo a Pablo muy, muy metido, muy enchufado, con muchísimas ganas. Me gustó la gente que trabajó junto con él, con Luis, con Leo, con todos los chicos, que la verdad son muy buenas personas. Y bueno, lo hablé con Juli, para que a él se me acompañaba, para no hacerlo solo. Me dijo que sí, y bueno, y acá está. Muy bien. ¿Así que va a ser utilero de las dos categorías, primeras e inferiores? Y de inferiores. O sea, de completo, todo, de primera hasta la escolía. Muy bien. ¿Un lugar en el mundo? Un lugar en el mundo. El mortero fue muy cómodo. Muy, muy cómodo. O sea, seguramente hay un lugar muy lindo, pero uno como no conoce muy mucho, tampoco puedo decir que soy Alemania, si no lo conoce. Acá me siento muy bien, muy, muy bien. Así que, bueno, voy a decir un mortero. ¿Con qué trabajo te quedas? ¿Gomero, empleado lácteo o utilero? Qué problema, ¿no? Las tres cosas me he dejado con amor. O sea, el gomero fue donde yo me inicié, y lo hice con mucho amor, me encantó, siempre... Y bueno, con Obreo Lácteo, obvio que fue un gran respaldo para mí, porque, bueno, viste que el Obreo Lácteo es muy buen sueldo, así que no me puedo buscar. Y utilero es algo que lo siento, lo siento, me encanta, me encanta estar en contacto con los jugadores, la broma, la joda, o sea, la joda en un buen sentido, dentro del plantel, y bueno, las tres cosas, yo te diría que me encantan. Muy bien. ¿Utilizás mucho las redes sociales o no? No, 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 salvo el WhatsApp, y bueno, los grupos, los compañeros, pero bueno, ver algunas noticias así en Facebook, pero no, 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 salvo. ¿Algún ídolo? Ídolo, ídolo, qué sé yo, por este momento vamos a elegir a Gallardo, porque es que no hay, pero el Enzo Francescoli es el jugador que siempre me apasionó, que siempre me gustó. ¿Algún personaje histórico de la actualidad que te gustaría conocer? La verdad es que conocer, conocer, me gustaría conocer el Monumental, ir a ver un partido de River, si es posible con Boca, eso sería la idea. Muy bien. ¿Qué querías ser de pequeño? ¿De chico? Viste que a veces vos querés decir algo y lo cumplí, a veces nada que ver. Yo no sé si la vida me dejó pensar mucho en qué quería ser, porque desde muy chiquito tuvimos que laburar, tanto yo como mis hermanos, salir a trabajar, estudiar y salir, o sea, estudiar, la primaria, más que la primaria no lo hemos hecho, así que desde muy chiquitito laburar, laburar y laburar, y no, no, no. Yo personalmente no tuve mucho tiempo en pensar en qué podía, o lo que quería decir. ¿Conforme con la vida que te tocó, tenés algún sueño pendiente en la vida o en el laburo? No, 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 estoy muy conforme a esta altura de mi vida, hay muchas cosas que me hacen feliz, y una de las cosas que me hacen feliz es mi familia, el día a día ver mi familia que progresa, mi familia que está bien, los nietos que uno adora, y entonces mucho más, mucho más se puede ver, o sea, en este momento años para poder disfrutar de todo esto. ¿Te acordás en qué gastaste tu primer sueldo, tu plata importante? Sí, 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 en botines, en botines, en botines, en torlandia, en torlandia, en torlandia, en torlandia, y un conjunto para ir a practicar, negro, color negro, pantalón y campanita negra para ir a practicar. Bien, ¿cómo era Huasca como futbolista? ¿Mejor que sus hijos o no? Y yo creo que no, 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 seguramente que no, aparte era muy distinto, tuvo el 50 años claro que era, bueno, el único que es zurdo, ¿Zurdo? Sí, el único zurdo. El único zurdo. Muy bien. ¿Tu día más feliz sacando la vida particular? Quizás en el fútbol, ¿con cuál te quedás? Y en el fútbol, el ascenso con tiros fue algo, algo bárbaro, espectacular, y bueno, no puedo, y hablando de la familia, voy a decir que no, pero bueno, por ejemplo, cuando Bilacci hace el gol de Penal en el 109, lo grité por Bilacci, o por un 9, que es de mortero, pero son dos cosas que me han tocado a nivel jurídico, mucho. Hay un, bueno, el video del gol del Kiel a la final, ese abrazo, ¿qué sentiste en ese momento? Sí, sí, eso, yo creo que pasan dos años, y después ahí reciente valorar lo que sentiste, lo que decís, recuerdo que estaba ahí atrás de la cancha, tirando las pelotas, para que sea más rápido el juego, y bueno, y hace el gol, y salí preparando, y la encontramos ahí, una teoría terrible, es más, cada vez tengo la foto grande, el postre en casa, y bueno, uno lo ve, y a veces ni se imagina ese momento, quisiera vivir con la vuelta en ese momento, pero algo muy lindo, algo muy lindo. ¿Y te costó, teniendo en cuenta que estuvieron relacionados el tiro, el pase, porque Magú también, pero bueno, el pase de Quila a nueve, y cómo hiciste, digo, viviendo el otro ascenso, en nueve, con Quila, el penal? Con esto, te vuelvo a reiterar, mi familia es todo, mi familia es todo, gracias a Dios, yo, el momento que Quila fue afuera a nueve, no fui a ver todo el partido, porque el local, la vez que podía, lo iba a ver, y más inclusive, fui más a Córdoba, a ver el partido también, no siguiendo a nueve, sino siguiendo a Quila, de esta manera, y bueno, todo eso se, pero, eso del pase, sí, en un principio, el octubre no quería, sobre todo, porque, la gente del tiro, me abrió las puertas, cuando yo era muy chiquitito, nos ayudó muchísimo, porque era un momento difícil, era muy difícil, el sueldo, no nos alcanzaba, éramos, tener cinco chicos, y pagar un alquiler, era muy difícil, era muy difícil, y tiro, nos abrió las puertas, nos dio el lugar donde vivimos, vivíamos en la granja, nos pagó el sueldo, obvio que nosotros, lo devolvimos con trabajo, pero, nos ayudó, entonces, esas cosas a veces, como quisiera que no juezcan así, pero bueno, se dieron así, y bueno, yo hoy por hoy, sigo la buena relación, gente tiro, y tengo una buena relación, gente tiro, bien, ¿qué le dirías a Magú? Y a Magú, en este momento, quería que siga insistiendo, con el pádel, porque está jugando el pádel, y bueno, es como que no se le dan los resultados, y es como que se bajonea un poco, pero bueno, ¿qué sigue adelante? ¿Alquila? Alquila, bueno, ya se lo dije, que insista con el fútbol, porque me parece que, o sea, le encanta, el fútbol, y, y me parece que todavía tiene, como para tirar, unos manitos, más al fútbol. ¿Chancho? Y Chancho, yo creo que sí, siempre juegase al fútbol, desgraciadamente, desgraciadamente, o sea, por el laburo, por otras cosas, no, porque es más, le veía, le veía futuro, dentro de lo que pegaba, todavía, pero menos, pero le veía futuro al fútbol, me hubiese gustado, que hubiese prevalecido, en la liga, en la primera, pero bueno, no sé. ¿Julian? Julián, un chico especial, un chico bonito, y bueno, en este momento, vamos a sentir los puntos, y bueno, espero dejarle, mi legajo, ahí en tiro, y bueno, yo no sigo como él, y vos, y la niña, que siempre por ahí, es la misma del papá. Sí, sí, también, también, muy especial, si bien los cuatro varones, o sea, los cinco, son unos los que los quiere, pero viste, que la mujer, siempre uno tiene, un poco más cariño, y bueno, gracias a Dios, es una chica, muy laburadora, muy emprendedora, y bueno, especial es siempre, lo mejor, lo mejor. ¿Comida y bebida favorita? ¿Qué problema, bolitas, qué problema? No, comida, empanada y el asado, o sea, la empanada me encanta, y bueno, obvio que el asado también. Y bebida, bebida, bueno, el vino de todos los días, y bueno, farme con coca para el fin de semana, muy bien. Si el whisky mejor, pero bueno, a veces no llegamos, farme con coca. ¿Algún hobby? ¿Qué le gusta hacer a Huasca? Además del laburo, de la familia, del fútbol? Bueno, ahora estoy contando al padre, no soy de los mejores, pero estoy contando al padre, como para pasar el tiempo, digamos, en esa hora. Muy bien. Bueno, ¿qué es Pablo Mina, en tu vida? Pablo, Pablo es un personaje, Pablo es una persona donde hemos pasado muchísimas cosas, lindas, feas, buenas, malas, y bueno, y hemos hecho una relación espectacular, bárbara, y bueno, es una persona espectacular. Si Pablo no volvía, ¿Huasca tampoco volvía? Difícilmente. Difícilmente se han vuelto o difícilmente me hubiesen buscado. Fue algo de Pablo, que quiso que yo volviera y bueno, yo, como te dije en un principio, asedí a esta situación. Si tendrías que elegir, sacando a los familiares, tres personajes para comer un asado, ¿a quién elegís? ¿Y por qué? Tres personajes. y lo elegiría Galileo Borglioni. Uy, el loco. Aparte lleva el asado. El brujo Reinaudo y el león no. Muy bien. O sea, bueno, sí, ¿y por qué no alguno de tu edad? Claro. Pero, bueno, son tres pendejos que se crearon junto con los hijos y junto con la familia, que uno siente un gran cariño y bueno, y nos sentimos cómodos porque cuando nos juntamos hablamos de cualquier bolvada, comemos y tomamos a la par y bueno, nos sentimos cómodos. Bueno, momentos buenos y malos tiene el fútbol. Recuerdo, quizás vos decías vos, lo más importante es el ascenso aquel de 2007. ¿Y qué me decís de ese triangular en San Luis que bueno, tiro se jugaba la promoción? Sí, 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 fue durísimo. Durísimo. Pero bueno, no, 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 no pudimos que aparezca esa situación. No jugamos. Bien. Mantuvieron la categoría. Sí, sí, tal cual. Los clásicos, es como que ahora parece que se va a revivir aquellas épocas obvias de un lado, mina del otro. Digo, ¿qué es el clásico nueve tiro, tiro nueve? Y bueno, ojalá, ojalá por esto que volvamos más allá, si es posible, acá dentro de dos semanas a tener un buen clásico, que haya mucha gente y que la gente acompañe tanto a la gente de tiro como a la gente de nueve y creo que no la vamos a echar la culpa a la pandemia. Yo creo que antes ya había abandonado los clásicos y abandonó la cancha. Esperemos que se vuelva a juntar y es algo muy especial. De manera especial, uno se prepara de cierta manera, quiere que la ropa esté a lo mejor posible y algo tiene lo mejor posible porque es el clásico. O sea, otro partido también no hay que le quitemos, pero uno se prepara de otra manera. ¿Recordás alguno en especial o en cancha de tiro o en cancha de nueve? Y no, no tengo una imagen de uno en especial. ¿Sos cabulero antes de algún partido o algún evento así importante o no? No, 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 no. Sí, tengo una virgencita cual le rezo un padre nuestro o así por el estilo pidiendo, pero no sé si sos basta. ¿Cuál es el secreto de un utilero? Y secreto, secreto, el llevarse bien con los jugadores, con el plantel, con el cuerpo técnico, eso es buena realidad. Vos pudiendo tener el grupo bien, llevándote bien, no estar peleado con aquel, peleado con aquel, se simplifica todo. O sea, porque si yo estoy bien con vos y hoy no tuve tiempo de retornarte los postines, seguramente vos no me vas a hacer nada. Y te lo voy a retornar mañana y vamos a seguir siendo tal cual. En cambio, si el problema está, eh, aquel no me hace esto, aquel no me hace esto, ya se deteriora todo. ¿Quién se encarga de la música en el vestuario? ¿Guaca o los jugadores? No, los jugadores. No, no, sí, sí, los jugadores. ¿Recordás algún anécdote? Ahí debe haber 250.000, pero alguna en especial de algún viaje, de algún partido, de algún vestuario? Sí, sí, anécdotas de un montón. Pero tengo una, tengo un viaje a Concordia, no sé si yo lo habré de estar raro, lo habré contado, fuimos a Concordia, en el hotel donde paramos a la vuelta de la cuadra, había un casino. Así que, era normal que después de comer, salgamos a dar una vuelta, tomar algo. Entonces, vamos al casino. Estaba el señor Claudio Urquía, la mujer esa de Claudio Urquía, un minuto o dos, y los otros alcanzan, o sea, sale la puerta. Así que, cuando yo salgo, la policía es parada en la puerta del casino. ¿Me paro? Sí señor, paré. ¿Documento? No, lo tengo. ¿Cómo? No tiene documento. No, lo tengo, digo, si todos estamos acá a la vuelta, estamos parados, somos tiros de morteros. No, no, pero los documentos tienen que tener encima. Y lo llama el compañero. Vení, dice, así que se arrima el compañero, dice, llama al móvil y nomás que está indocumentado. No, no, así que el doctor se corre para atrás, se puede encarlar con la radio, así que hablar. Y yo no sabía más que hacer, nos daba más explicaciones. Para eso, espere, espere, mire, te enseñaban la remera, fíjense, tengo el tiro pedazos del portero, espere, vamos, acompáñenme, tengo los documentos en el hotel, vamos, tengo los documentos en el hotel. No, no, ya está el móvil, el camino, lo llevamos, ya llevaba, me faltaba llorar. Así que, el policía se dio cuenta que ya estaba a fullo, dice, no, dice, mirá, trae el auto, dicen las cabecitas que hay allá atrás. Así que, trae un auto que estaba estacionado, se veían las cabecitas de un guía, de Yuki, de Jorge Pérez, las habían dicho a la policía. Le habían dicho a la policía, así que, bueno, fue para matar, no sé, para matar, pero yo no estaba, no sabía más que ser. Ya te veías a de él. Ya, no me veía preso. Así que, se cagaban la de ella con la milita, y bueno, terminó. Muy bien, alguna anécdota con Pablo, que se yo, no, uno trata siempre, si uno ve que está enojado, de calarse, y bueno, pero no, 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 nada. Bueno, cuando fuimos a Embalse de Río Tercero, que quedamos, o sea, no que quedamos fuera, eso fue un día, porque teníamos un equipo terrible, terrible, espectacular, con el grupo ordenado, con el pilanche, o sea, las categorías explotaban. De hecho, que llegamos a la final, de bueno, ganando todos los partidos. Y bueno, y esa noche, sábado y la noche, domingo, tenemos para la final, esa noche jugaba River, y nos fuimos a ver River, con Pablo y Sacazú, Sacazú manejaba el colectivo, de donde parábamos, ahí a una cuadra, había un barcito, donde mirábamos el partido. Así que miramos el partido, terminamos el partido, nos vamos, íbamos caminando, tranquilos, la policía estacionada, frente, donde, dábamos a los chicos, hay un padre que se cae acá, y dicho hecho, había un parado. Cuando nosotros fuimos, los chicos se escaparon, ahí a dos o tres cuadras, una especie de lanzante, que tal, que vean, y bueno, uno debe ser que le dijo algo, una chica de otro, y ya se armó, ya vino la policía, y bueno, se paró la policía, y nos descalificamos, al otro día, amanecimos, y salimos, y ya estábamos descalificados, y quedamos descalificados, ese día lloramos a todos, Pablo hizo de todo, de todo, por haber, tenía contacto de Alías, hasta para chico, habló con todo el mundo, es más, estaba el padre de Pablo, también, que también movía los hilos, y no hubo joros, no hubo que quedar descalificados. Así que ese día, lloramos a todo el mundo, lloramos, lloramos de árboles, Pablo se había re embolado mal, obvio, con toda la emoción del mundo, y de ahí hicimos un par de kilómetros, cuando salimos con colectivo, y bueno, Pablo hizo parar colectivo, y dio una charla a todos, una charla, ya tranquilo, ya pacífico, y bueno, se regaló de vuelta el grupo, y no es que nos vinimos de juego, allá para acá, pero bueno, se tranquilizó todo, ese otro, una anécdota que, mal, en cierta manera. ¿Quién es, Adalberto Wasingel? Qué sé yo, trato de mantener mi humildad, o sea, no tengo nada para agrandarme, tampoco, así que yo tengo una humildad, me gusta mucho trabajar, me gusta laburar, soy muy familiar, me gustaría estar todo el tiempo con mi familia, con mi pasado, y bueno, no es muy mucho, de lo que tengo para dar, pero bueno, un loco lindo, ¿no? Gracias a Dios, no tengo enemigo, no sé, a lo mejor lo tengo escondido, pero bueno, y para cerrar la nota, a tu señora, ¿qué le dirías? Adalberto Wasingel es una negra especial, una negra espectacular, gracias a Dios, una madre bárbara, que crió a los cinco chicos, y ahora está, o sea, no está criando a los nietos, cada uno quería a los suyos, pero le da mucho cariño, le da mucho amor, y obvio que, lo que me aguantó, y lo que me viene aguantando, y lo que me va a tener que aguantar, es grandioso, es grandioso, porque, bueno, ahora, va a ser medio local, pero cuando viajábamos, nos veíamos en viernes, volvíamos en el lunes, y la negra siempre me aguantó, en todo, y bueno, me seguía aguantando, así que para ella, aprovecho para, mandarle un fuerte beso. ¿Cómo imaginas el primer entrenamiento, o el primer partido, de este 2022? Y duro, o sea, estoy muy ansioso, muy ansioso, de que sea, ese es el primer día, ya estamos, es más, Juli, mando un mensaje, se va a rar, y ya está el club, como preparando los cajones, ya, porque mañana, capaz, que gana algo, así que los dos, estamos ansiosos, y bueno, vamos a ver, esperamos que salga mejor. ¿Cuál es la vuelta más, importante de tiro de este año, la de Pablo Mina, o la de Huasca Huasinger? No, 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 estamos lejos, Pablo, en la cabeza del grupo, y yo, el pie, llamarlo de una manera, pero, no, Pablo, Pablo la figura, y Pablo ve que, seguramente le va a ir todo bien, pero, si esperemos que no, pero si hay un fracaso, va a ser la del Pablo, no la del utilero, pero seguramente, vamos a hacer todo lo posible, para que le vaya mejor. Bien, ¿va a haber algún, intercambio, alguna apuesta, con el utilero del otro lado, o no? Sí, vos sabés que, tenemos grupos de los utileros, Talgo de Suárez, Gringman, y bueno, está tu viejo también, así que hace rato que no lo veo, o sea, lo veo cruzar en bicicleta, todo lo día, la verdad que la admiro, así que bueno, ya nos vamos a mandar con el colito, si Dios quiere, ahora por la clase. Bueno, Huasca, gracias por venir, y bueno, feliz regreso, y feliz 2022. Bueno, Huasca, muchísimas gracias, agradecerte, definitamente a vos, que desde un principio estuviste, que das manija, porque la verdad que no soy nadie, pero sin embargo vos, el Huasca que vuelve, el Huasca que vuelve, la gente que dice, yo escuchamos el gorito, dice que el Huasca, lo voy a decir, así que un agradecido total, y bueno, estoy a tu entera disposición, por la clase. ¿Te acordás de cómo se doble la ropa, se luta el botino o no? Sí, sí lo tengo representante, nada, no olvides. Bueno, gracias Huasca. Gracias, Huasca, muy amable.